Por otro lado, y con el objetivo de inmunizar contra la rabia a la mayor cantidad de perros y gatos a nivel nacional y reducir el riesgo de que la población se contagie con la enfermedad, la Región Metropolitana de Salud inició la jornada de vacunación. Delgado fue el municipio donde se inició con la Jornada Nacional de Vacunación Canina y Felina 2018. Según las autoridades, en el departamento de San Salvador se pretenden vacunar a 249.856 perros y gatos. Esta campaña se hace todos los años, siempre por el mes de febrero. La campaña va a iniciar del 5 de febrero al 10 de marzo. La vacuna es para proteger a los perros y gatos sobre la rabia. Estas vacunas, como ustedes saben, son gratuitas, son parte del programa del Ministerio de Salud que se da a toda la población a nivel del país y por lo tanto, pues, esta dosis no las tiene que pagar la población, es abierto para todo el tipo de población y son costos que ya están incluidos dentro del presupuesto del Ministerio de Salud. Solo en Delgado se esperan vacunar a más de 10.000 mascotas. Vacunamos un promedio de 14.500 perros y gatos en estas campañas. Esperamos mantener o superar eso porque el día de ayer realmente me sorprendió que ahí en la colonia San Antonio II de Plan del Pino, en un pequeño sector, se vacunaron casi los 300 mascotas. Entonces, quiere decir que este pueblo tiene bastantes animalitos domésticos como perro y gato que sirve hasta para la seguridad de las casas y que es bueno mantenerlos vacunados para evitar cualquier enfermedad. Así es que esta es una invitación a toda la población de Ciudad Delgado que se acerque a las unidades de salud y asista a estas campañas cuando estemos en el terreno. La gratuidad en el servicio permite que más familias que tienen perros y gatos en sus hogares puedan llegar a los puntos de vacunación a inmunizar a sus mascotas. Mire, para mí es magnífico porque los protege a ellos y también a nosotros. Esto es una gran ventaja porque así uno no los ve sufrir o con el peligro que le van a transmitir la rabia a uno también. Es necesario que tengan sus vacunitas, aunque sea la de la rabia, porque ellos viven y comparten con uno, jugando y uno los manosea. Ellos también le dan lenguetazos a uno y entonces ya esa es una medida preventiva positiva. Según el director regional de Salud Metropolitana, las campañas de vacunación canina y felina han permitido que no se reporten casos de rabia en humanos desde hace varios años atrás. Por ello, esperan que la población acuda a los puntos de vacunación para contribuir a la reducción del riesgo del contagio de la rabia de animales domésticos hacia los humanos.